Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Marta, ¿Me escucha bien? ¿Se logra escuchar bien? Sí, se escucha bien. Ok, muy bien. ¿Me escuchan? Vamos a esperar unos segunditos en lo que tal vez se logran incorporar sus demás compañeros. Gracias. Gracias. ¡Espera! ¡Espera! ! ¡Espera! bien quedamos por ahí mamá buenas tardes ¿Qué tal? hola buenas tardes ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Aquí ya? ¿Listos? Ok excelente muy bien vamos a vamos a continuar con el tema del día de hoy permítanme un segundito les les comparto mi mi presentación del día de hoy ¿Cómo estuvo el ejercicio de ayer? ¿Estuvo fácil? ¿Estuvo difícil? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Hola? ¿Hoy lo va a hacer? ¿Hoy lo va a hacer? Sí Hola hola Ok acuérdense que hay que subir ¿Verdad? El ejercicio al al driver ¿Verdad? Por ahí se les voy a estar pasando más tardecito lo que es el el enlace ¿Verdad? Y por si no lo tienen yo espero esperaría que si lo tengan todavía porque ya nos estamos acercando a la última semana ¿Verdad? ¿Me confirma? ¿Me confirma si ven mi pantalla de presentación por favor? Si se envíen Ok gracias Ok muy bien vamos a iniciar entonces con lo que es eh la clase del día de hoy no sin antes recordarle ¿Verdad? De que al día de hoy tenemos que finalizar lo que son los eh laboratorios de la semana ¿Verdad? Así como también tener finalizados los ejercicios de la semana eh para el día de hoy si le recuerdo esto porque eh por ahí este ya he estado revisando algunos eh archivos en el dry y si faltan falta bastante para algunos ahí que no me han entregado ¿Verdad? Así que ojo con eso ¿Sí? Tratemos la manera de hacer los ejercicios porque yo les comento o sea la parte importante si es importante eh que la desarrollen es la de la plataforma ¿Verdad? Pero también recordemos de que eh la plataforma es una plataforma teórica ¿Sí? Entonces ustedes ahí desempeñan la parte teórica pero conmigo se desarrollan los ejercicios y ahí es donde nosotros realmente podemos ver si usted está poniendo en práctica o está aprendiendo ¿Verdad? Porque el problema eh esto ya se los había comentado a ustedes creo no me no sé si si fue en este grupo que lo comenté ¿Verdad? porque al final hay bueno se me ha dado en algunas ocasiones donde hay algunas personas que comentan que dicen mire pero yo no he aprendido o mire yo no sé cómo se hace eso y entonces eh resulta que le echan la culpa al tutor ¿Verdad? eh créanme que es algo de que siempre se ve pero ahora yo le pregunto a esa persona que dice que no ha aprendido ¿Verdad? Este en qué momento le preguntó al tutor si tenía una duda porque a veces yo aquí lo veo cuando estamos viendo algún tema y les hago la consulta y alguna pregunta nos surgen preguntas cuando lo llevamos a la demostración y hay un espacio donde les digo miren tienen alguna duda del procedimiento nadie pregunta entonces cuando ustedes me vayan a evaluar acuérdense de eso por favor porque a veces es bien fácil darle la o ponerle la culpa al tutor pero también acordémonos de que a veces no preguntamos ¿Sí? hay que preguntar fíjense que les voy a explicar algo me voy a robar estos minutitos pero es importante estas clases que estamos viendo donde están ustedes frente a mí prácticamente no deberían de ser clases deberían de ser un momento en donde Osman por ejemplo viene y estudió o revisó la plataforma la semana tres y del tema de hoy tiene ciertas dudas entonces viene Osman y me pregunta mire profe fíjese que yo tengo esto esto y esto lo intenté hacer de la plata de lo de la plataforma pero no le entendí o fíjese que tengo esta y esta duda realmente estos momentos o esta hora no es para una clase ¿Sí? es una forma en donde tenemos que tener tanto ustedes como yo un espacio ¿verdad? en donde ustedes me pregunten a mí ustedes me cuestionen a mí sobre alguna cosa que que vieron en la plataforma pero lamentablemente como les digo yo sé que por cuestiones de trabajo a veces es bien complicado esto yo lo sé pero también tenemos que rebuscarnos un momentito en la noche un momentito ahí en la tarde un momentito el el fin de semana así sin o sea no necesitan dedicarle ¿qué? 10, 12 horas a la plataforma si los temas el tema de ayer si ustedes se recuerdan que era el descifrado de de con contraseña yo bien lo pude haber dado en 15 minutos pero que íbamos a hacer los 15 minutos los 45 minutos restantes si nadie pregunta ¿sí? entonces les hago este hincapié porque va a haber un momento en donde ustedes me van a evaluar a mí así como yo los estoy evaluando a ustedes así que y es importante por favor de que seamos conscientes ¿verdad? de que o sea yo no les estoy diciendo mire pongan medidas ¿verdad? no eso eso cada quien ustedes van a poner la nota que ustedes consideren no les estoy pidiendo ni les estoy coaccionando a que pongan 10 pero sean conscientes cuando les preguntan ¿verdad? si yo he aprendido ¿verdad? porque eso va a ser inconsistente con el diploma imagínense que una persona viene hace todos los laboratorios y sacó 10 todo pero cuando le preguntan si entendió si comprendió si el tutor le 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 explicó bien y él dice que no o que más o menos entonces no es consistente el diploma con la nota y mucho menos con lo que está diciendo el participante o la participación ¿sí? por acá dice Johanna dice de mi parte no puedo hacer los ejercicios en horas laborales después de terminar la clase y me quedé despacio cuando estoy en casa correcto claro que es pálido Johanna es pálido ¿sí? eso no hay ningún problema lo que sí yo les he remarcado es ese punto muy importante bueno después de eso ojo y no es regaño no es nada del otro del otro mundo porque esto puede darse se da en todos los grupos no crean que solamente aquí con ustedes son todos los grupos la mayoría tienen diferentes circunstancias ustedes están trabajando algunos otros que bueno que ya están en casa para cuando estamos en esta hora o a la hora del almuerzo que la agarran para acá ¿por qué la carita así Nancy? díganos no se ponga a llorar nadie está regañando a nadie aquí bueno entonces después de esto pues yo quiero que reflexionen un poco ¿verdad? porque sí yo sé ahí con el tenedor y la computadora a la par Nancy así nos ha tocado a varios si ustedes creen yo ahorita estoy ahorita acabo de medio almorzar aquí traigo la comida en la garganta todavía entonces son sacrificios y hacemos sí son sacrificios por trabajo por estudio si yo les dijera cómo estoy en mi horario ustedes no me creerían a puras penas puedo dormir con estas ciertas preocupaciones que tengo de la universidad exacto Nancy y ese es el problema que yo tengo en todos los grupos la mayoría piensan que porque pregunto es porque no entiendo y no a veces la misma pregunta la pueden tener tres cuatro personas y solamente uno se atreve a preguntar y por ese uno que preguntó los que tenían la duda quedan despejados pero y si no preguntan fíjense que yo en ese sentido voy a hablar de una persona acá admiro bastante a Francisco verdad porque a veces él hace preguntas muy puntuales María Teresa ha hecho varias también muy buenas verdad Johanna verdad entonces algunos tal vez no los no los he mencionado ahorita pero sí han hecho preguntas pero quitémonos esa pena yo no o sea yo no voy a ser el profesor aquel de la de la escuelita verdad que nos maltrataba cuando alguien preguntaba no sé si alguien se recordará esa es la vieja escuela verdad así le llamamos nosotros pero y exacto yo no estoy con el metro verdad que ah si Johanna no pregunta verdad no 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 ajá imagínese si uno se queda con eso con eso grabado entonces no yo no estoy aquí para regañar a nadie estoy aquí para apoyarlos estoy aquí para decirles miren pregunten hay dudas o si algo no se entendió lo volvemos a hacer y hasta que se entienda pero yo no sé hay veces que o no sé si están ahí por eso les pedimos que activen las cámaras verdad porque a veces pienso que no están ahí a veces dando la clase y alguna pregunta silencio verdad o sea necesitan ustedes tener más interactividad conmigo verdad así que vamos a empezar con el tema si no me van a regañar después por no haber dado clase verdad bueno iniciamos siempre nuestra nota de aprendizaje el tema el objetivo desarrollo del contenido demostración consultas y cierre el tema de hoy es bien bonito fíjese se llama consolidar datos en Excel ¿a quién de nosotros no nos han dado un montón de hojas de cálculo y que quieren que las resumamos en una sola verdad pues hoy hoy ha llegado el día señores en que ustedes van a consolidar datos en Excel el objetivo de la clase de la sesión es aplicar el método de la consolidación de datos a hojas de cálculo para la creación de informes y o reportes utilizando la herramienta mediante el procedimiento correspondiente mira que bonito ¿sí? entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a generar informes y usted me va a decir bueno y eso ¿cómo cómo cómo lo vamos a hacer? Excel tiene una herramienta una herramienta buenísima ¿verdad? que nos va a ayudar a minimizar el impacto que tiene cuando nos dicen mira necesito que me haga un reporte o consolidado de las ventas por ejemplo ¿sí? entonces esta es una gran pero gran herramienta muy bien empecemos de ya de ya de ya con el con el tema y es que imaginemos que después de que hemos recopilado ¿ah? el F987 bien se recuerda Nancy ¿verdad? imagina ah también el 910 imagina que después de consolidar de recopilar porque a veces también nos toca ¿verdad? como secretarios aunque no seamos secretarios andar recopilando información de los diferentes departamentos ¿verdad? o de las diferentes tiendas o etcétera entonces cuando andamos recopilando la información sobre las ventas de nuestros productos en diferentes países por ejemplo vamos a acumular un libro de Excel donde cada hoja tiene la información de un mes en específico me piden a mí que necesito consolidar la información en una sola hoja para poder crear un único reporte pero yo les pregunto a ustedes ¿cómo harían ese reporte ustedes? imagínense que yo vengo y les digo vaya jóvenes aquí está el archivo de Excel tiene enero febrero y marzo háganme un reporte de las ventas a los países a nivel internacional que tenemos ahí quiero un reporte pero para ayer preguntas ¿cómo ustedes lo harían? veamos escucho escucho propuestas veamos ¿cómo lo haríamos? pueden encender su micrófono por favor copiaba y pegaba miren Nancy ya nos está dando un método dice que ella copiaría y pegaría ¿verdad? cada uno a la histórica ¿verdad? eso sería una forma claro que sería una forma Excel primero hola hola pedir los archivos Excel primero ah muy bien dice Marisol que ella elaboraría una data muy bien Nancy lo estaba diciendo de forma histórica podría ser un copiado ¿verdad? pero ¿y cómo lo voy a ordenar como consolidado? porque imagínense que en los tres meses tengo la venta de Guatemala por ejemplo y necesito consolidar o sea necesito el total de la venta de Guatemala por decirlo así de enero de febrero y de marzo ajá ¿verdad que se oye algo como complicado Joana? al menos yo de mi parte pediría que no tenga el acceso al programa los tres meses y de ahí teniendo los tres meses hago la consolidación de de mes y vea en los artículos que se han vendido o los o los que más se venden dependiendo de de la de lo que se le solicite ¿verdad? porque si se le solicitan las ventas totales va a ser todo todo por todas las hojas de venta ¿verdad? por cada mes entonces Excel como les digo tiene el comando consolidar ese bien que nos va a ayudar a obtener el resultado deseado así como decía la una famosa actriz de telenovela así decía de fácil entonces vamos a suponer que tenemos tres hojas de cálculo al chas chas y al vino vino no es al pan pan y al vino vino Nancy imagínense el ejemplo que tenemos acá Nancy Johanna ¿cómo lo harían ustedes? están en tres hojas diferentes miren tenemos enero febrero y marzo en el mismo libro ¿sí? por medio de vínculos se podría por medio de vínculos sí sí pero eso es para moverme de hoja en hoja eso sería una buena idea así como usted lo tiene yo así hago más o menos cuando me piden información de algún evento o algo pongo el evento pero anteriormente a ese tengo todas las ventas generadas entonces ya solo le coloco digamos el evento y llamo con fórmula el total de cada evento ajá pero lo hace uno por uno ¿verdad que sí? uno por uno ajá ahí le voy a contar algo que es lo que le digo después de hoy va a amar más Excel solo pues vamos a desechar permítame 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 porque se tendrían que preordenar no ni eso es necesario fíjese bien tenemos aquí Argentina Chile pero en enero vendimos Argentina Chile Colombia Cuba Ecuador España Guatemala México Perú y Venezuela pero en febrero no fueron a estos mismos países inclusive cambian algunos por ejemplo en febrero le vendimos a Bolivia le volvimos a vender a Chile miren a Colombia hoy le vendimos a Costa Rica Ecuador hoy le vendimos a El Salvador a España a México a Perú y a Venezuela miren que Perú y Venezuela están siempre nos han cobrado comprado perdón y miren en marzo Argentina Ecuador España Guatemala están en desorden ¿sí? están en desorden ¿sí? entonces fíjense bien cómo sucede algo yo necesito tener las tres hojas en el mismo libro y generar una siguiente hoja que es donde yo voy a consolidar les voy a comentar algo cuando uno consolida en Excel no lo hace a través de fórmulas así es que si usted modifica las hojas originales o las hojas origen de donde hizo el consolidado debe borrar el reporte actual y volver a consolidar porque no se actualiza no es como una tabla con un gráfico que si yo modifico el gráfico si yo modifico la tabla perdón el gráfico también se actualiza no es igual ¿sí? ya me van a entender a lo que a lo que me refiero entonces venimos nosotros miren y consolidamos estos tres elementos para consolidarlo debemos ir a la ficha datos y en la ficha de datos hay un grupo que se llama herramientas de datos y ahí tenemos el botón consolidar miren que es bien bonito porque está a la par de validación de datos así que no se pueden perder miren entonces le dan a consolidar y vean lo que le va a aparecer le va a aparecer esa ventana la explico rápidamente en la primera en la primera opción que aparece la voy a la voy a marcar para que ustedes la vean la primera sección de la ventana es función bueno si usted quiere podemos comenzar el reporte con una suma puede ser un promedio puede ser contar o el máximo de ventas o el mínimo de ventas se entiende esta parte ya vamos a ver cuáles son las diferentes funciones pero la por defecto siempre es suma perdón luego la siguiente parte referencia miren en esa parte nosotros vamos a ir escogiendo los rangos de celdas que se van a consolidar y cuando tengamos la c el grupo de referencias se le da click al botón agregar y esta referencia pasaría para acá miren o sea que puedo hacer una o más de una que referencias una vez que ya tengo las referencias listadas aquí en donde dice todas las referencias verdad puede usar los rótulos puedo marcar rótulos marcar solo la fila superior o solo o la columna izquierda a qué se refiere con eso regresemos a la tabla a la a la vista anterior miren esto aquí arriba dice país enero país febrero país marzo y aquí a los lados están los países el listado de países entonces con estas dos cositas que tenemos acá voy a llamar cositas sí con estos dos cajas de texto que están acá cuadritos si usted le da clic le está diciendo que va a usar lo que está en la parte superior de la información y columna izquierda es por ejemplo en este caso donde están ubicados los países eso va a depender de la tabla que usted esté haciendo sí una vez que ya optimizó todo esto le da clic en el botón aceptar por ejemplo para el caso que estamos haciendo ahorita les quedaría algo como esto miren sí cuando ya tienen esto como está acá si gustan bueno no no le tomen captura porque ya se lo pueden enseñar en excel yo sí entonces miren cuando usted le den clic al botón aceptar excel le va a dar una hoja nueva con la consolidación miren vean de esta manera la información que antes estaba en diferentes hojas ¿verdad? ahora ha sido como dice su palabra consolidada en una sola hoja pero nótese algo si ustedes se recuerdan en enero y en marzo se le vendió a Argentina pero en febrero no por eso febrero aquí está ¿cómo está aquí? sin ventas sin valor vacío sin ventas miren entonces de tener esto voy a pasar a tener esto ¿qué les parece? ¿sí? ¿qué les parece? Johanna me parece útil pero el problema es que si nosotros actualizamos datos tenemos que volver a borrarla correcto porque no es una consolidación le tendríamos que llamar una consolidación inteligente pero eso todavía no ha llegado Excel hasta ahí es lo único malo Johanna es lo único pero de de esto a borrarlo y volverlo a hacer si solo lo va a hacer así de rápido como decían como les decía yo anteriormente entonces ¿qué prefiere? ¿hacerlo manual o hacerlo de esta manera? ¿le pregunto? ya voy a ver cuando hagamos el ejercicio cuál es más fácil ah veamos hagámoslo entonces porque eso es lo que vamos a hacer a continuación muy bien permítame un momento les voy a voy a abrir el archivo estamos en la sesión 15 ahí no le estás ok muy bien me voy a gurú jajaja ey qué mala jajaja gracias van a gurú en lugar de preguntarme a mí ¿verdad? gracias Nancy gracias se le agradece se le agradece ahí voy a poner mi emoticón permítame ¿dónde está? ¿dónde está el emoticón? permítame ya va a ver mi emoticón el que le digo yo ay en la calificación puede haber uno o dos puntos menos por ahí no son bromas son bromas ey no hay mi emoticón fíjense espérame espérame ¿dónde está? ya lo quitaron de Zoom ¿será? Corachón ah sí no no está miren qué barbaridad dice ya tiene 10 de calificación de mi parte bueno ven mi ¿cómo se llama? ven mi tabla mi ah no perdón no les he compartido todavía perdón 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 ya les voy a compartir el que ustedes van a trabajar ¿ok? y para el ejercicio 15 van a entregar capturas ¿ok? muy bien tenemos acá fíjense bien yo acá tengo ¿alguien me podría decir qué es lo que lo que lo que lo que logra apreciar por acá tenemos ¿qué tenemos? tenemos son artículos o productos por mes la venta que tenemos exacto tenemos hasta julio miren ¿vean? ¿sí? todas están hasta julio miren entonces a mí me me pidieron que hiciera un consolidado o reporte de las ventas totales totales ¿sí? de lo que de lo que se ha vendido de los cuatro almacenes que tiene nuestra empresa desde enero hasta julio del año pasado quieren quieren ellos observar la nominal del año pasado con respecto a la de este año ¿verdad? que llamamos por por abril entonces tenemos en el almacén uno todas estas ventas totales que se hicieron de cómics ropa videojuegos celulares disfraces maquillaje laptops y televisores ¿sí? entonces si ustedes se percatan los montos son distintos ¿ok? no hay montos repetidos entonces yo necesito un consolidado en donde aquí se sume me muestre la misma tabla solo que aquí ¿qué tendría que darme? el total de las cuatro almacenes para enero para febrero para marzo abril mayo junio y julio y así para las subsiguientes productos entonces ¿cómo lo haríamos? bueno ya dijimos cómo lo tendríamos que hacer el procedimiento es bien sencillo miren por favor pónganme mucha atención y después les mando el archivo para que ustedes lo practiquen bueno lo primero que voy a hacer es irme a la hoja donde quiero obtener los resultados y voy a darle clic en la celda donde quiero que aparezcan esos resultados ¿ok? por ejemplo aquí estamos en B2 entonces aquí en B2 en B2 lo vamos a colocar ¿ok? luego lo que voy a hacer es irme a la ficha datos y en el grupo herramientas de datos vengo a consolidar miren y le doy un clic y si vean aquí donde dice función tiene suma recuento promedio max min producto contar números desviación típica desviación estándar y estas que son estas últimas si no las no las conozco muy bien entonces me han pedido el la el total de la venta si ok y ahí me quedo miren si ya vamos a hacer una compromedia ahora vengo aquí donde dice referencias y empiezo voy a ir hoja por hoja miren le voy a dar clic acá donde dice donde es esta flechita y se minimiza la ventana y ahora me puedo movilizar almacén 1 y voy a seleccionar todo miren vean regreso al botoncito y le doy agregar miren y ya se agregó vean vuelvo otra vez aquí regreso acá y selecciono esto otra vez miren le vuelvo a dar el botoncito y le doy agregar miren ya tengo dos almacén 1 almacén 2 miren ahora le voy a dar otro clic acá porque me voy a ir al almacén 3 y como si ustedes se fijan ya estaba como preseleccionado pero lo voy a volver a seleccionar por cualquier cosa le doy hace aquí clic nuevamente y le doy agregar miren ya tengo tres de las cuatro almacenes por último le doy nuevamente clic acá y hoy le doy aquí en almacén y selecciono miren si le doy nuevamente clic acá y le doy agregar ven si preguntas con lo que he hecho ahorita por el momento no porque solo está llamando la información ok correcto muy bien entonces tenemos ahí nada más la selección de que de las diferentes tablas por decirlo así hola 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 está trabando no se escucha bien no se escucha bien francisco alguien tiene problemas de con el con escucharme no se escucha bien ok francisco revisa su internet o su audio no sé ok ok si porque yo ahorita no tengo problemas ahorita ok entonces quizás si cheque ahí primero si no me avisa ok bueno entonces ahora que ya tengo los diferentes hojas que voy a ocupar para mi consolidación voy a recordar fíjense bien que si voy a usar lo que es fila superior y columna izquierda ¿por qué? porque necesito los meses y también necesito los productos entonces le voy a dar clic ahí espero que este excel no me vaya a fallar ahorita porque si no ahí si la voy a pegar yo entonces le vamos a dar clic en aceptar miren y vean lo que sucedió miren ¿qué creen que hizo acá? veamos en cómics solo veamos esto miren dos mil doscientos cuarenta para enero entonces tenemos que sumar doscientos sesenta y cinco más seiscientos treinta doscientos sesenta y cinco más doscientos treinta perdón seiscientos cuarenta la cosa ¿sí? más seiscientos seiscientos cincuenta más seiscientos ochenta y cinco esto nos da un total de dos mil doscientos cuarenta vamos a ver dos mil doscientos cuarenta entonces mi consolidación ¿qué hizo? sumó aquí está sumado enero pero ¿de quiénes? veamos aquí le tenemos que colocar una en los cuatro almacenes correcto correcto estas son las ventas totales de los cuatro almacenes miren vean sí vamos a poner ahí y hacemos nuestra tablita miren aquí le vamos a poner una pregunta si en cualquiera de los almacenes hay un un producto más siempre lo agrega agarra la selección ¿verdad? por ejemplo porque ahorita me he fijado que cabal hay diez de cómic a televisores si agregamos otra son ochos ahorita son ocho en los cuatro almacenes sumemos es que son grupos sumemos ¿cómo se llama esto de los muebles ¿verdad? ¿cómo sería como producto? electrodomésticos no electrodomésticos es que está televisores 2182 son los dos 2182 para el país pero pero en sí me refiero a que pongámosle muebles pongámosle muebles sí vamos a poner aquí muebles para que usted vea sí le vamos a dar acá y voy a poner un aleatorio entre mil ayer pasamos de siete y a cuatro cuatro mil cuatro mil quinientos sí vamos a poner un aleatorio aquí para hacerlo más fácil le vamos a dar copiar y le vamos a dar pegar valores y esto lo vamos a convertir en dólares uy cinco dólares vaya vamos a vamos a hacer esto miren en el almacén dos y en el almacén cuatro en el almacén dos y en el almacén cuatro no están muebles sí vamos a hacer un siguiente resumen ven sí vamos a volver a copiar esto y lo vamos a pegar acá sí vamos a venir datos revisemos primero almacén uno tiene muebles almacén dos no almacén tres tiene muebles almacén cuatro no entonces venimos acá consolidar vea que ya están ese consolidado que está ahí este lo puedo modificar o lo puedo eliminar y lo puedo modificar nuevamente miren y selecciono ahora muebles miren y voy a y le doy agregar ahora el tercero lo mismo lo elimino me vengo para acá y como son los mismos datos verdad yo puedo por eso por eso quedan aquí fíjense porque usted los puede ocupar sí y ahora le damos a aceptar miren vean y como son las mismas cantidades aquí y aquí dos mil esto me lo voy a llevar para allá para que ustedes vean sería igual 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 por dos y aquí está miren estos valores son estos aquí multiplicados por dos porque solo dos que almacenes tienen mueble miren vean o no son los mismos entonces aunque almacén dos y almacén cuatro no cuente con mueblería pero almacén tres y almacén uno sí el resumen siempre lo va a hacer aquí lo que es lo que faltó ah no perdón aquí aquí estamos bien perdón perdón sí se entiende francisco miren y ya tenemos otra tabla con productos sí preguntas ok ok y en cuanto al orden no importa el orden el orden que está aquí el orden que está aquí pues puede ser este mismo orden pero si usted quiere y lo quiere ordenar de forma eh como se llama alfabética lo puede hacer acá de la A a la Z no no hay problema verdad no hay problema pero eso sí tiene que seleccionarlo todo vea no va a seleccionar solo esto porque si no al final los valores de la venta van a quedar equivocadas sí entonces selecciona todo aquí está de la A a la Z o de la Z a la A miren miren ok ok otra consulta diga si de casualidad digamos han escrito hay mal un producto tal vez se comieron una letra o le faltaba un acento o lo va a tomar lo va a tomar como otro correcto no lo va a tomar como otro imagínense que aquí hubiéramos puesto laptops y hay aquí es laptop ajá las demás es laptops veamos cómo quedaría démosle clic acá quedaría una laptop y una laptop exacto por eso hay que tener mucho mucho cuidado mira ajá cómo se escribe por eso tenemos eso eso es parte ese es el único trabajo digámoslo así que uno tiene que tener acá cuando está escribiendo los nombres de los productos también un espacio miren si yo le doy un espacio a ropa por ejemplo vean acá ropa y vuelvo a consolidar aquí en resumen miren vean uno tiene espacio y el otro no tiene espacio entonces así como ustedes escriben la columna en este caso de productos así debe de ser como deben de declarar ustedes los diferentes elementos ok estamos en las cantidades si hay espacio vacío si lo reconoce si claro ahorita vamos a ver uno de esos miren veamos ah aquí había una pregunta que me estaba haciendo la iba a contestar perdón Nancy me dice si hay subtotales se deberían de quitar antes de seleccionar bueno en lo personal cuando usted va a trabajar con este tipo de procedimiento en estas tablas no deben de haber subtotales ok porque los subtotales lo van lo va a hacer en la consolidación por eso convierte esto en tabla mira y aquí se viene a diseño de tabla y le agrega fila de totales mira si y aquí si usted quiere le pone suma para todo y ya tiene toda la fila de totales vean vean si entonces es preferible aplicar la fila de totales no a esto sino al resumen o al consolidado ¿estamos? sí Nancy ¿sí? ¿estamos bien? vaya muy bien bueno este era como por decirlo así el ejemplo entonces permítanme un momento quiero ver si es el B o el B participantes ah no este es acá acá está este es el que vimos en la en el en la presentación miren ¿sí? tenemos febrero enero febrero y marzo miren ¿sí? ¿se alcanzan a ver? sí enero febrero y marzo miren ok entonces lo que yo necesito es unir esos tres elementos en una sola miren lo mismo vean vamos a venir acá y le vamos a dar clic donde dice datos consolidar vean estos que están acá los voy a borrar para que ustedes los vean desde cero porque este ya traía consolidación entonces quiero la suma miren la suma entonces le damos acá y vamos a enero miren y seleccionamos país mes y le damos miren agregar siguiente vamos para acá vamos a febrero ya está seleccionado le doy aquí nuevamente y le doy agregar miren por eso es bonito excel en ese sentido le damos aquí otra vez vamos a marzo aquí seleccionamos y le damos nuevamente acá y le damos agregar miren y ya tenemos los tres en las tres hojas lo que necesitábamos ¿sí? ahora voy a ponerle el la fila superior y la columna izquierda casi en la mayoría se puede ocupar estas dos opciones así pero ahí usted al final puede escoger dependiendo de la necesidad ahora le damos clic en aceptar y ven miren de un solo me detecta que es dinero miren aquí porque ya lo había ya lo había hecho de esta manera los rótulos se pueden transponer no no eso no es necesario porque excel toma los elementos como particulares de los de esto de acá esto lo toma como título y esto lo toma como columna izquierda entonces pone consolidado esto y pone en consolidado esto ah no pero eso sería otra cosa Nancy o sea que usted quisiera poner los meses en en por fila verdad sí podría ser copiar pero aquí en lugar de esto tendría que ponerle transponer así dice usted sería así como me dice usted ok sí entonces ojo con esto verdad que bueno hay mucha hay muy 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 es muy importante ahí que sepamos lo de la transposición pero no lo ocuparíamos tanto acá verdad entonces pero esta sería nuestra tabla final miren preguntas Joana y ahora que piensa Joana me quedo con esto me acabo de aprender no te mentir le va a ayudar mucho sí bastante Marisol hola 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 todo bien sí te he entendido ok ok María Teresa se ve bastante bonita y práctico realmente la verdad que esta es una de las cosas que que pues muchas personas ocupan y como les digo terminan queriendo llamando bastante a Excel por eso porque esto nos nos ahorra tiempo y obviamente si nos piden algo para ayer usted ya está avanzando verdad con la con la información que le podemos hacer a esto bueno ahí y si miren ya le podemos la podemos convertir todo esto en tabla verdad agregar totales agregamos la fila de subtotales miren podemos agregar la fila de subtotales perdón por por debajo sí y podemos crear también nuestra propia columna de total miren aquí sería una función aquí se puede ocupar la función subtotal esta función se le coloca el tipo de elemento verdad y las referencias que son serían en este caso la celda vean sí y automáticamente tenemos ahí esto y al final podemos agregar una de suma total sí no sé qué está pasando aquí quiero dar igual subtotal subtotales perdón suma y sería todo esto es ay qué estará pasando ahí qué raro no me está dando el total pero lo tendría que tener un millón un millón ciento cinco mil setecientos cuarenta y ocho es voy a poner aquí a la par porque me aburre no tenerlo ahí ay y no me lo dan ah hoy sí hoy sí me lo dio bien raro a veces no sé por qué Excel me me da esos tipos de errores pero bueno sí entonces ya nosotros aquí tenemos los totales por por qué los totales por país y los totales por mes miren sí estamos sí los totales por país y los totales por mes miren y aquí tenemos lo que se vendió entre enero y marzo miren ahora les voy a compartir fíjense bien un librito ahorita se los comparto permítanme les voy a dar este ejercicio miren el de los países para que lo hagan ahorita conmigo sí y les va y les voy a explicar cómo van a ser este este de rojo que está acá se los paso por acá descarguenlo alguien que me haga el favor de pasarlo al whatsapp por favor y me confirman el de los países y 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 Ok, gracias Joana. Muy bien. Entonces, les he dado este, ¿sí? Y les he dado este otro que está acá, miren, ¿sí? Para que se vea, se fijan de que no solamente se puede hacer un consolidado con hojas separadas, miren. ¿Sí? Este consolidado lo van a hacer ustedes con este, miren, este donde dice primer trimestre. Y en el ejercicio dos, que ese es el que me van a mandar de, 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 de tarea de, de este día, ¿sí? Se lo voy a explicar. Miren, pongan atención. Yo voy a hacer este acumulado uno que está acá y ustedes hacen este otro de acá, ¿ok? Entonces, tenemos sector A, sector B y sector C. Y me piden el sector acumulado, miren. Esto lo voy a borrar porque no lo necesito, miren. Solamente necesito colocarme ahí, miren. Le voy a dar clic acá donde dice datos, consolidar. Voy a borrar esto, ¿sí? Y vean lo que voy a hacer. Necesito el total. Miren, referencia. Vamos a seleccionar esto. Luego le damos agregar. Luego otra vez aquí, aquí. Y si ustedes se fijan, los estoy agregando. Y los meses no son los mismos, ya se fijaron. Agregar, miren. Aquí dice enero, febrero, marzo, abril. Aquí dice febrero, marzo, abril, mayo. Y aquí, marzo, abril, mayo, junio y julio. O sea que me tendría que hacer una tabla de consolidación que vaya desde enero hasta cuál mes. Julio. Correcto, que va a aparecer acá. Y le voy a agregar la fila superior y la columna izquierda, miren. Y lo que quiero es que sume. Por ejemplo, aquí en enero no va a haber cambios. ¿Por qué? Porque no hay ningún enero acá, miren. En febrero, aquí se tiene que sumar esta esta fila con estas cuatro de acá. En marzo se va a sumar la del sector A, la del sector B y la del sector C. En abril, la del sector A, sector B y sector C. La de la de mayo solamente se va a sumar la de sector B y sector C. Y junio y julio va a ser como enero. Miren. Veamos si es verdad. Le damos a aceptar. Y miren. Si se fijan, estas que estoy marcando ahorita son las mismas cantidades que aparecen aquí. Miren. Miren acá y miren acá. Porque no hay con quién más se van a sumar. Vean. ¿Sí? Entonces, les va a quedar de tarea consolidarme esta. Miren. ¿Sí? Es similar a la que acabo de hacer. ¿Sí? Es similar. Miren. ¿Ok? Así que esta es la que me van a mandar como ejercicio. Quince. En la semana. Tres. Preguntas. Perdón. Se lo vamos a mandar a dónde? Al dry. Al dry. No me lo vayan a mandar al whatsapp porque no se lo voy a recibir ahí. Para el dry se lo voy a volver a dar por si no lo tienen por ahí. Sí. ¿Verdad? Y dinero, solo una consulta. Pero, a ver, o sea, pondríamos este ejercicio en la página quince. Es que al inicio nos dijo que captura de pantalla, pero no sé si va a ser captura. No, no. Perdón. Perdón. Me equivoqué, Johanna. Ay, disculpes. Es solamente el ejercicio que dice ejercicio dos. Aquí. Ajá. Este le van a dar copiar y lo van a pegar allá en el archivo de semana tres. Entonces, en la hoja que diga ejercicio quince. Ok. Ok. Ahí van a disculpar. Sí, es que me acordaba que en un grupo anterior les pedí captura para este tema, pero no. No lo vamos a hacer así. Vaya, miren. Entonces, ustedes lo van a subir acá. Le voy a volver a dar el enlace. Y van a tener acceso solamente ustedes, ¿Verdad? Para, aquí se los copio en el chat de Zoom. Y se los voy a copiar también en el chat de WhatsApp. Ok. Entonces, esta, aquí tengo, quiero ver, tres, seis, nueve, doce, trece, catorce personas tengo. Entonces, este, por favor, a más tardar mañana ya tienen que estar los tres archivos en el dry. Por ejemplo, Damien no tiene. Eugenio solo tiene una, Francisco tiene, Francisco, usted tiene la semana uno y tiene la sesión cinco aquí. Entonces, tiene que pasar esta sesión cinco dentro de semana uno porque no puede estar así. Quiero ver, Marcos, solamente tiene semana uno y semana dos. Ah, ya lo subió. Vamos a cambiar el color aquí. María Teresa, solamente tiene semana uno. Marixa, semana uno nada más. Rafael, ya tiene la semana dos, ahí estamos. Vamos a cambiarle el estatus. Y Susana todavía tiene semana uno, ¿verdad? Entonces, ojo ahí, hay que ponerse al día con eso, por favor, para que, ¿verdad? Les podamos. Miren, si ustedes entregan todo lo que, lo que corresponde a las cuatro semanas, yo les voy a dar un diploma a criterio personal. Así que, por favor, ¿verdad? Los invito a que, a que lo puedan desarrollar. Para que vean que no es, no es mentira, ¿verdad? De lo que les estoy mencionando. Quiero ver, quiero ver dónde está. Por acá les voy a enseñar. Quiero ver si son estos. Si no es para decir que no. No, no son estos. Entonces, ya les enseño un, uno de los que yo les podría, este. Ah, ya sé dónde están. Entonces, eh, si ustedes, pues, eh, están trabajando, perseveran con el curso y envían lo que les, lo que se les ha pedido, ¿verdad? Entonces, no va a haber ningún problema con que se les pueda, eh, 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 dar un pequeño estímulo por ahí, ¿verdad? Entonces, eh, yo les pido ahí de favor de que, eh, pues, nos trabajemos, ¿verdad? Quiero ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Podría ser como un título honorífico, pero la verdad les voy a decir, este, no es por nada, pero, este, yo he dado esos diplomas, ¿verdad? Y, eh, créanme que los he, aquí está, miren, no sé si los alcanzan a ver. va a ir con su correo su nota teórica perdón nota teórica que es la de la plataforma va a ir su nota práctica el monto de su asistencia el cumplimiento de las tareas y el estatus y ahí va a ir con mi firma y mi sello no sé si se alcanza a ver entonces eso se lo voy a dar si ustedes me entregan las cuatro los cuatro archivos de las cuatro semanas finalizado ¿Verdad? Eso es para ayudarles a ustedes también ¿Verdad? Así es que nos vamos a quedar hasta ahí y bueno eso sería todo por el día de hoy ¿Verdad? Espero que les haya eh gustado la clase del día de hoy les voy a tomar captura para la asistencia ¿Verdad? Así que me regalan ahí por favor eh la me activan la cámara y ya voy saliendo de esta de esta gripe créanme pensé que no me iba me iba me iba a durar algo esta gripe muy bien entonces le voy a tomar captura ¿Estamos listos? A la cuenta de tres. Sí la verdad que sí yo todavía ya ya estaba un poquito eh mal todavía pero todavía se me ve la en la garganta pero ya ya me toca la la medicina así que espero estar ready el próximo lunes ¿Verdad? Así que muy bien solamente para finalizar antes de tomarles la asistencia recordarles hay que terminar los laboratorios de la semana eh tres y si me deben de la semana uno y dos por favor pónganse al día ¿Verdad? Eh los que me deben examen de de medio curso hay que hacerlo por favor voy a hacer una revisión última mañana el mediodía y en el grupo voy a estar volviendo a poner porque yo paso notas el día viernes de la otra semana y si usted no entregó o no o no finalizó entonces ahí no le va a salir el diploma ¿Estamos? Así es que por favor pongámonos al día y con eso. Muy bien les tomo la captura eh de la asistencia así que sonrían a la cuenta de tres uno dos y tres permítame que alguien escribió un mensaje y no me salieron todos uno dos y tres muy bien eso ha sido todo por el día de hoy les agradezco mucho su asistencia y participación los espero el día lunes descansen un poco si pueden ¿Verdad? Y bueno si no pueden ni modo a mí también me toca mañana tengo tres parciales así que que Dios me socorra así que mucho gusto pasen feliz tarde bendiciones para todos y nos vemos el día lunes bendiciones bendiciones